Hola, mi nombre es Pamela Vega Sedeño, tengo 28 años. Soy de Cartago y soy ingeniera de sistemas. Conocí informática porque cuando salí del colegio recibí una beca que me permitió estudiar un técnico en una universidad privada. Esto me llevó a ejercer unos meses en un call center donde recibí llamadas donde me decían no puede ser que esté hablando con soporte técnico porque usted es mujer. A los meses decidí regresar a la universidad, entonces ingresé a la universidad de Costa Rica y ahí fue donde verdaderamente descubrí informática y fue donde me enamoré de la carrera. Actualmente soy mobile developer, tengo 5 años de experiencia y lo que más me apasiona en mi trabajo es que puedo aprender día con día cosas nuevas y retarme todos los días. En el futuro me gustaría seguir adquiriendo nuevas certificaciones, pero seguir siendo un profesional accesible, siendo un punto de consulta porque conozco el tema o que puedo hacer un buen aporte sin invertir. En mi experiencia he visto cómo año con año crece el número de mujeres en el área, eso me pone súper contenta porque con ello he visto que muchos proyectos han concluido exitosamente, por lo que cada vez que una mujer me pregunta si verdaderamente vale la pena, les digo que sí, se aprende mucho, se crece mucho y sí se puede. Gracias. 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 Gracias.